Mi nombre es Gabriel Arellano, es Alejandro Sardolevi, somos de la Universidad Tecnológica de la Regional Concepción del Lugar. Y bueno, la intención de esta charla es presentar un manejador de contenidos educativos con el que hemos estado trabajando hace ya unos añitos, que no es muy conocido y que tiene algunas características interesantes, principalmente para hoy temprano a las doce en una de las primeras charlas con Alejandro estuvimos hablando de selección de plataformas de enseñanza, le estuvo presentando un patrón de selección de plataformas y estuvo hablando un poco de los criterios que se tenían en cuenta normalmente para seleccionar una plataforma y cómo se debería hacer, digamos, estuvimos hablando de los errores frecuentes y de cómo se solucionaría. En esta charla, vamos a hablar, repasar un poquitito muy rápido esto de los requisitos típicos que tiene un manejador de contenidos de enseñanza. Bueno, ahí puse el SMS y el MS porque últimamente se habla de una diferencia entre los manejadores de contenidos de enseñanza y los manejadores de enseñanza. Una diferencia que la mayoría de la gente, incluido yo, no vemos directamente, pero por eso puse las dos siglas en realidad. Yo creo que los manejadores de enseñanza en sí tienen que manejar los contenidos, si no, tiene mucho sentido. Vamos a hablar un poquitito de por qué una plataforma tendría que ser abierta, de qué ser accesible, por qué usable. Vamos a hablar un poquito de las motivaciones que tiene el proyecto Atutor, para qué fue creado. Mencionar un poco las funcionalidades de Atutor, es decir, las funcionalidades que tiene como el SMS, que puede ser común a otros del SMS y un poquito resaltado que tiene de distinto. Y después les vamos a comentar un poco las características de un proyecto tercero, digamos, no relacionado directamente con Atutor, que es una versión portátil de Atutor y que se la presentamos principalmente para que ustedes después, si quieren probar Atutor, simplemente lo puedan descargar en el pendra y usarlo. Y probarlo realmente, es decir, yo les voy a presentar las características y después las van a poder probar ustedes, sin tener que estar instalando nada. Bueno, de aquí, de los asistentes, es decir, ¿cuántos han usado una plataforma, un SMS? Es decir, ya sea, a ver, como alumnos, por ejemplo, han hecho algún curso. Moodle es eso. Por ejemplo, Moodle, Dogeos, ClaroLine, algunas cerradas, digamos, que no sea Open Source, WebCT, cualquiera de esas plataformas, digamos. Como alumnos, entonces, en algún curso han participado. Como docentes, algunos han dado algún curso en esa plataforma. Bueno, y después, bueno, también uno puede estar a veces como administrador de esa plataforma, en ese caso, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de, digamos, qué características tendría que tener la parte de administración. Normalmente, uno cuando busca un SMS, lo que debería buscar, al menos, es que sea fácil de aprender, ¿no?